¡Hola! Bueno, segundo día en Arusa. Hoy un grupo de voluntarios y yo vamos a intentar bañarnos en una cascada de no sé cuántos metros de alto. Está a unas tres horas, así que nada, nos hemos cogido esta mañana, nos hemos preparado unos bocatas y hemos venido con Joffrey, que es uno de los chicos con los que vivimos, a intentar llegar a la catarata y a intentar bañarnos. Así que nada, ¡a caminar! Bueno, pues hemos subido, subido, subido y se ha transformado el paisaje. Parece que estamos en Canadá en vez de en Tanzania. Vale, pues la cosa, nos hemos perdido, así que han venido unos chicos del parque a buscarnos, porque habíamos bajado por un sitio que no era y estábamos un poco atrapados y ahora estamos yendo por una ladera súper chunga, que como podéis ver, si te caes, te matas, pero no hay problema. El problema aquí es que las hormigas estas pican de cojones. Y vas andando y te empiezan a picar las hijas de p***, que me cago en la leche. Ya está, ya hemos encontrado el río. Genial. Parece esto, vamos. Jurassic Park. ¡Guau! Vale, ya estamos. Ya estamos en la cascada. ¡Ya estamos! ¡Sí, ya se ve! ¡Guau! ¡Guau! Es enorme, por lo menos tiene que medir como 20 metros o así. Pues ha llegado el momento de cumplir una de las cosas de la lista, que es darse una ducha en una cascada en África. Así que vamos a probar el agua primero. Uff, es bastante fría y le voy a pedir aquí a un amigo mío que me sujete la cámara. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Ya está. Vamos. ¡ Państ klaste! ¡Ah! esto esto sí que es una cascada vale tengo que seros totalmente sincero no estoy para nada contento con mi baño en una cascada africana básicamente porque luego me llegaba hasta la rodilla así que preguntando preguntando llegué hasta aquí hasta esta cascada en el kilimanjaro que mide nada más y nada menos que 96 metros echarle un vistazo flipante y además el camino hasta aquí mola un huevo porque te cruzas con sitios donde preparan el café tradicional y es súper divertido pero ahora lo importante darse un bañito en esa piscinita que veis ahí venga pues vamos allá suscríbete